Finalmente tal y como anunciaban SIEC y luego los hermanos Tuexy que se pronunciaron en este canal, esa colaboración no se pudo llevar a cabo, pero esa canción ya estaba hecha, esa canción ya estaba escrita y esa canción ya estaba interpretada. Entonces SIEC quiere mostrar su parte de la canción que puede llegar a convertirse en su próximo hit viral. Ya lo sabes, si quieres más SIEC en el canal, suscríbete, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es, lo que quieres ver para los próximos episodios. Nada más y nada menos que la canción mexicano va dedicada a todos ellos. Vamos a verlo. Es cierto que SIEC estuvo contando que en el vídeo pues aparecerían fans, personas que quisieron participar, amigos. Bye, bien, bien, bien. ¡Wey! Me encanta. ¡Ay, ay, dale, 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 dale! ¡Ey! ¡Esta va pa' mi raza que se levanta temprano a chambearle duro y macizo como buen mexicano! Un lavadón de jeta y a quitársela la gaña hacia uno chilla a la ardilla, entonces ni pa' qué te vaya. ¡La chilla a la ardilla! ¡Ay, madre de la mano hermosa! Si es que tiene unas salidas, una forma de decir las cosas que a mí me... ¡Yo me parto! ¡Encanta! ¡Va para mi pueblo que siempre ha pasado la guarda con el sueldo bajo y la canasta básica bien cara! ¡Va para la ceñito que tiene un rico sazón! ¡Va al que anda lleno de mezcla chambeando en la construcción! ¡Va al railero, pa'l barbero, pa'l saquero, sí señor! ¡Va al mexicano que por su bandera siente amor! ¡Va para esa mujer mexicana tan hermosa que desde su vientre se ha formado una nación gloriosa! Yo no sé, de verdad chicos, siempre siguiendo digamos la misma temática, le canta a México, defiende a México. ¿Cómo sigue encontrando palabras para seguir hablando de su país? Es la temática que él le llena y es un chico que lo hace realmente por amor a su país, realmente tiene esos sentimientos genuinos. He podido conocer a las dos partes, he conocido a Siek y he conocido a los Toexi, ¿no? Son completamente diferentes y tienen propósitos completamente diferentes. Válidos los dos propósitos, pero sí son 100% diferentes y hasta en un punto podría llegar a decirles que casi incompatibles por la forma de pensar, ¿no? Esa mujer guerrera desde la cuna, autoritaria, poderosa como Moctezuma. ¡México es más lindo de lo que pueda contarte! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, esto no lo voy a comer. ¡No! ¡Esto no lo voy a comer! Ay, no lo quiero mirar, no sé ni qué es, no sé ni qué es, ya me contaron ustedes. Resumido en una palabra, México es arte. ¡Ah! Mexicano soy, lo digo pa' dónde voy. Ya me pueden explicar qué es eso. ¡Ay, Dios mío! Y la Virgen. Ahí está el estribillo, ya me contará si es que el estribillo, bueno, obviamente este estribillo también lo habrá hecho él. Sí, esto era toda su parte, ¿no? ¿Creo yo? Mexicano soy, lo digo pa' dónde voy. Oh, México, mi querido México, México, mi querido México, mi querido México. Se ha tirado un poquito más a la zona cantada. Me gusta, me gusta, me gusta mucho el color. Siempre tiene estribillos pegadizos, siempre tiene estribillos que todo el mundo puede cantar, ¿no? Oye, Moreno, ¿y tú de dónde eres? Yo soy mexicano, carnal. Oh, yeah, like la tierra del Chapo Guzmán. ¿Cómo te explico qué? Solo conoces al gran proveedor de tu adicción. Pero México es más que eso, es una bella nación. Ahí vamos, ahí vamos. Anda que no hay cosas buenas para decir de México. Si fueras deportista conocerías a Hugo Sánchez, al finito López y Julio César Chávez. ¿Ves? Gente de la calle, normal. Gente que está trabajando y pasan por ahí. Él se saca una foto, está con la gente. Es realmente muy sencillo, es muy humilde y muy cercano. Estaban mi bandera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Espera, que apenas tienen los opositores, que su música ha sonado por todo el mundo. Señores, que pusieron a México bien alto. Y con esmero, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero. No, espérate. Lo mejor de lo mejor, más si es que ustedes se han llevado todo, chicos. De verdad, los cantantes. Te falta hablar de los cantantes, Siek. No puedes olvidarte de Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís. Y tantos otros, ¿no? Cineastas que han hecho películas que ves tú, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu. México es gracioso, aunque muchos no lo ven y como dicen mexicanos, somos la punta del tren. No sé si en algún momento me está albureando, pero yo saben que no me voy a dar cuenta. Ya me lo contará. Aquí sí yo le arreglaría, realmente le arreglaría como vocal coach, pues una armonía de repente mejor trabajada en los coros. Es como muy, es verdad que lo está haciendo a su estilo, como muy de calle, muy de rap de la calle. Pero sí yo le metería pues un coro más trabajado aquí. Un poquito más elaborado el coro, porque este coro da para más, da para armonía, da para cosas, ¿eh? Sí que da, ¿eh? Mira este. Aquí sí que da, da más todavía. Esto de México, mi querido México, le puedes meter un montón de armonías y un montón de cosas allí. Por lo que estuvimos hablando en privado, es un chico que sus sentimientos son absolutamente reales. Y por sobre todas las cosas, la humildad de lo que él ha vivido y lo que él ha amamado, digamos. Se refleja en la música, se reflejan sus letras, se reflejan las canciones, porque siempre habla desde abajo, ¿no? Desde el suelo. Siempre está con los pies en el suelo. Esto lo refleja en cada una de sus letras. Por eso me resulta a mí, pues, muy genuina esta manera de expresarse, ¿no? Está bueno. México, mi querido México. Ay, 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 la bandera. Viva México, cabr**as. Perdón. No lo van a escuchar de mi boca jamás. Porque siempre salió. Porque siempre salió al pie. Ay, al final salió. La estaba esperando. Mira, la estaba esperando. Y me gusta, Sieg, ¿sabes por qué? Porque suben las canciones en mi horario. Entonces las puedo escuchar tranquilamente y estoy súper encantada de que sea mi tarde de España. Gracias, Sieg, por pensar en nosotros los que te seguimos de afuera. Chicos, espero que les guste. Ya lo saben, tarea tienen. Ir al canal de Sieg, darle mucho like, darle suscribirse a ese botón que lo necesitamos. Seguimos apoyando a Sieg para que siga subiendo como la espuma que en realidad no me necesita, que lo va a seguir haciendo. Pero seguimos empecinados en apoyarle, por supuesto que sí. Sé cuán mal le ha pasado con este tema. Sé que lo está pasando mal y me encanta que haya sacado la canción. Porque ese hombre ya estaba hecho y por qué negarnos de esa canción tan bonita. Justamente en el día de hoy, 15 de septiembre, tan especial para todos ustedes. Les mando un besito enorme desde este canal. Un besito para Alex, un besito para todos. Ya saben, suscribiros al canal, regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio. ¡México, mi querido México!